Hola, hola chicas, bienvenidas a otro video más. Vamos a hacer este bonito llave, pero para eso vamos a necesitar 15 tiras de listón de 2.5 cm de ancho por 6 de largo. Vamos a hacer el mismo procedimiento como la rosa roja. Pegamos de esta manera todos nuestros pétalos y así es como quieran. Ahora los vamos a ir uniendo en tiras hasta pegar nuestros 15 pétalos. Una vez terminado vamos a hacer pegar nuestros pétalos de esta manera. Recuerden que mis primeros dos pétalos los voy a apretar lo más que se pueda. Y los demás van a ir ya de manera un poco más floja. Así queda mi rosa. Entonces yo adelanté este paso, pero aquí les voy a mostrar como hago la hoja. Es igual que la rosa grande, los mismos dobleces. Aquí son 3 tiras de 4 cm de ancho por 6 de largo. Doblamos y aquí vamos a hilvanar nuestras 3 tiras. Así como se muestra, aquí voy a cerrar mis hojas, pero no voy a cerrarlo completamente. Voy a arreglar un poquito y aquí voy a dar mi remate. Y así es como me quedan mis 3 hojas para mi rosa mini. La parte de atrás yo le coloco un cuadradito del mismo listón o bien fletro. Para la decoración utilizo esta naturaleza muerta y voy pegando alrededor de mi rosa de esta manera para darle este bonito detalle. Y es así como me queda. Y ya solamente la introducimos en nuestra esfera y aquí lo voy a cerrar. Yo para que ya no se abra mi llavero o mi esfera utilizo este pegamento para que ya no se abra. Y poder conservar la rosa. Para la borla o el listoncito que cuida, les haré un video donde hacerlo. Donde, como hacerlo. Y así es como nos quedarían mis llaveros en espera. Espero les haya gustado esta idea para el Teoría del Maestro o 10 de Mayo. ¡Gracias!